¿A la moda y con calidad? La Profeco revela las 5 marcas de pantalones de mezclilla que sí vale la pena adquirir. Comprar ropa es uno de los dilemas a los que muchas personas se enfrentan por haber una gran cantidad de oferta que puede llegar a saturar el gusto de los compradores. A eso se suma la gran variedad de precios, estilos, formas y hasta calidad. Es por esto que la Profeco se dio a la tarea de analizar ropa, específicamente pantalones de mezclilla para hombres. La Profeco destacó las 5 marcas de pantalones de mezclilla para hombres que destacan por ser baratas y de una excelente calidad. Un detalle que incluso puede aumentar el tiempo de vida de cada prenda. Estas son las marcas que sobresalieron en el estudio por su relación calidad-precio. Furor, calificado como excelente. Oggi, calificado como excelente. Jail, calificado como excelente. Simple Basic, calificado como muy bueno. George, calificado como muy bueno. Asimismo, la Profeco lanzó recomendaciones para elegir el pantalón ideal. Entre los puntos que se tienen que tomar en cuenta es el material de construcción. En este sentido se recomienda evitar prendas hechas completamente con fibras sintéticas. El poliéster, nylon, rayón o acrílico son considerados de mala calidad y por lo tanto resultan una mala inversión, ya que el tiempo de vida de la ropa puede llegar a verse reducido. En este sentido, la Profeco también enlistó marcas que son buenas, pero mantienen precios elevados. Entre los que destacan Ferreoni, calificado como muy bueno. Dockers, calificado como muy bueno. Supply, calificado como muy bueno. Contempo, calificado como muy bueno. La Profeco también se aventuró en listar a las marcas que no cumplen con los estándares de calidad necesarios para cubrir los estándares de los compradores. Estas son las marcas que sobresalieron. Bershka, Guess, H&M, Stradivarius, Zara. Ahora ya lo sabes. Antes de elegir tu próximo pantalón, corrobora que la tela sea elaborada en su mayoría con fibras naturales como el algodón y evita los textiles sintéticos, pues estos son los que tienden a durar menos tiempo.